Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Overnight 2 Reboot Os gustó muchísimo el primer vídeo, justo he tardado un poco más en subir un segundo vídeo Porque hemos estado con la serie de Resident Evil Pero ya vamos a por esa segunda noche, o ese segundo asalto Que... no recuerdo quién era el que salía nuevo No sé si lo llegamos a ver, creo que no Vamos a ver quién es el que salió Sí Antes de comenzar, tengo algunos precios para ti para el fin de la semana Porque de tu potencial de trabajo difícil Y te permitiré elegir Para la selección número uno, tenemos... Sexta monzarellas O la la Para la selección número dos, tenemos... El ever popular... Bag de dinero Para la selección número tres, tenemos... Exotic butas Anyway, back to your shift tonight I think Bonnie will be active again tonight Bonnie And you know how to treat him But Freddy may also be active Freddy You can make sure he stays inactive by turning off the radio that is always playing music Freddy is attracted to this music So make sure you turn it off as soon as you hear it The radio is near the parts and services room Since I do not know your name I will randomly generate a name for you Gracias Gracias, mira que tengo que ir a... Mierda, hasta aquí ya Corre, corre, que pierdo Mierda, 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 mierda Voy a perder Oye, no, me he quedado pillado Me da con esto Me he asustado más Vale, es que... Lo que... Qué pesado A ver Encima... ¿Le sigo escuchando? Ah, sí, le sigo escuchando Vale ¿Cómo era? Vale, ahí era, vale Vale, apagamos la radio Y volvemos aquí Vale, gracias Tendría que poner algo para... Para saltar el audio En teoría ahora van a estar Bonnie y Freddy Y por lo que le he entendido Cuando escuche la música Tengo que apagarla Porque Freddy se siente atraído Hacia ella Mierda Apaga Pero la cosa es Realmente tampoco me vendría tan mal Que Freddy Fuera hacia allá Si se queda en esa parte de la sala A mí no me viene tan mal No, no sé Aunque no veo esa Bonnie Apagamos Le damos a esto Cuando te acercas a las... A las mesas Yo creo que como... Te salta el sonido este del corazón Que es el que te suena cuando... Cuando te están persiguiendo Vamos Pero no bien No, sí O sea, solamente sale Freddy A lo mejor solamente está Freddy activo Cuando dejas sonando la música No sé Yo aguanto De momento Son las dos ya Está activa, está activa Vamos, vamos, vamos Pero no veo No veo que se levante ninguno O sea, si lo mantengo así No van a venir ¿Lo consigo completar? Porque Bonnie Bonnie en teoría Sí que tendría que salir, ¿no? Tengo ni idea Tengo miedo Está, 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 está No vienen Lo tenemos todo controlado Parece Hola Toma Para ti Pues no sé Tenemos todo bajo control Ahí viene Y me ha pillado Me ha pillado No, corre Apaga ¿Dónde está? Vale, está allí Ahora sí Ahora sí que empieza la fiesta Vale, apagamos esto Me ha visto Es que quiero darle a la esta Mierda, no le he dado No me ve aquí Creo que no me ve Mierda, está, está sonándola a esta Es que quiero darle a la caja de música Vamos Le damos Vamos Está Freddy Está Freddy Fuck Corre Corre, corre Apágala No puedo apagarla ya Fuck No puedo apagarla No puedo apagarla ¿Dónde están? Mierda Me he escondido Me he escondido Me he escondido Casi Casi me pillan Vale, o sea Es que Supongo que cuando pasa un Si la dejas demasiado rato Encendida Ya sale Freddy Y entonces No puedes No puedes hacer nada Vale, ahí está Vamos a la caja de música Le damos, le damos Mierda, viene Viene Casi me pilla Mira, por lo menos Lo podemos ver Hola Freddy ¿Qué tal? La verdad es que Mola, se ve bien Vamos, vamos 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 Lo tenemos, eh Lo tenemos bastante bien Vamos a esto Estoy por ir a intentar Apagar la radio Pero es que Oigo a Bonnie por ahí Es que me va a pillar Está Bonnie justamente ahí En esa zona Está metiéndose En la habitación esta Como de restos Es que no Quiero ir a probar A ver si puedo apagarla otra vez Pero es que me van a cazar Como vaya para allá Me ha visto Agáchate Esto me lo dejasteis en los comentarios Que me podía esconder de ellos Directamente escondiéndome Debajo de la mesa Y creo que es lo más fácil Creo que también me dijisteis Que en las taquillas Me podía meter Pero Aquí no me da taquillas Irme al pasillo De momento es un poco tontería No sé A lo mejor cuando añadan En las otras noches Cuando añadan más Más animatrónicos A lo mejor sí que es interesante Pero de momento yo creo que Aguantamos bien Debajo de la mesa Vamos Lo tenemos Es que tengo que ir a Tengo que ir a darle A la caja de música Y está justamente Bonnie ahí Vamos 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 Bonnie vete Voy por las mesas Voy por las mesas Vamos Vamos Me ha pillado Fuck Fuck Está ahí Casi me pilla Casi me pilla Casi me pilla Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Yo creo A ver A ver Freddy se ha ido para allá Pero yo creo que si ya es tontería Intentar apagarlo Porque ya van a ser las 6 Yo creo que lo vamos a conseguir A ver que tal Por ahí se va Bonnie Vamos a desafiar a nuestra suerte Vamos a darle a la caja de música Lo tenemos Se van todos para allá 6 AM Conseguido Vale Conseguido Lo de esconderse debajo de las mesas Lo de esconderse debajo de las mesas Es demasiado cheto Yo creo Por así decirlo Porque o sea Hombre Te pueden pillar De hecho Cuando se ponen por esa zona Te pueden pillar Vale Tenemos desbloqueada la tercera noche Vale Me ha gustado Me ha gustado Mola que haya otro más Mola que añadan ahora Que además Aparte de estar pendiente De la caja de música Te obliguen a ir al pasillo Para darle a la radio Lo que pasa es que Es una pena que luego Una vez ya empieza a sonar Demasiado Yo creo Una vez yo creo Sale Freddy Ya no puedes darle a la radio O a lo mejor Si hay que esperar No sé No sé No estoy muy seguro Pero bueno Lo voy a dejar aquí Quiero hacer una noche por vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau